Agenda Universitaria Agenda Universitaria Hola, mi nombre es Gamaliel Méndez, vengo de la Ciudad de México me gusta mucho esta parte de la gastronomía, vengo a dar un curso de arte y muquimono y el día sábado uno de sushis y bueno, la verdad vengo a compartir con la uni esta parte que me gusta de lo artístico y lo gastronómico espero que sea de su agrado para ellos, espero en Dios que nos vaya muy bien mañana y bueno, es una bendición muy grande, lo tengo que decir, es una bendición muy grande que me inviten, que haya personas que les guste mi trabajo y bueno, creo que me siento muy bendecido por esta parte que Dios ha puesto en mi camino espero que a ellos les encante mi trabajo, que les guste como soy y bueno, ya la uni que me siga invitando próximamente a sus eventos, sería genial que para muchas personas, que viene siendo el arte en muquimono sí, el arte muquimono, bueno, es tallado en verduras, en frutas yo implemento una que esté también en jabones, se puede hacer en mantequilla, se puede hacer hasta en cera entonces esa parte del arte, bueno, se plasma a través de estos materiales que realmente son usar unas gubias, usar cuchillos montadores de las frutas, melón, papaya, melón amarillo, melón verde, sandía en los jabones, bueno, de una marca, de cierta marca es la más manejable para hacer un arte muquimono y yo empiezo con jabones para que ellos empiecen a manejar lo que es la fuerza que le tienes que meter al cuchillo cómo moverlo y a través de esta técnica, pues pasarnos a lo que es las verduras muy bien Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria Agenda Universitaria